Mujeres de familia y alumnos de la escuela secundaria número 88, ubicada aquí en la alcaldía de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, han denunciado que un alumno de segundo año amenazó con desatar una balacera dentro de la escuela. Incluso se fotografió con el arma y la compartió a sus amigos, a sus compañeros en redes sociales. Hay un niño amenazando, aterrorizando a todos. Dejó a una de sus compañeritas que por favor no fueran, porque iba a llevar una pistola, iba a matar a los alumnos, a los maestros y después iba a dar un tibet. A tres días de la tragedia en una primaria de Texas, Estados Unidos, donde un sujeto asesinó a 19 niños y dos maestras, en Ciudad de México, las alertas se encendieron debido a que un alumno de secundaria amenazó con desatar un tiroteo en la escuela número 88, doctor Nabor Carrillo Flores, en la alcaldía de Venustiano Carranza. Decimos, no sabemos, sea cierto o no, que el arma sea de juguete. Alumnos de su mismo grupo dicen que sí la ha llevado. A través de redes sociales, advertía a varios de sus compañeros que no asistieran a clases. Si no quieren morir, no vengan, disparará a todos lados mañana, por eso no vengan, avísale a tus mejores amigos. Estás loco. Es en serio, mi padrastro tiene una pistola. Ajá. Mañana no vengan ustedes. Es broma, ¿verdad? No, sí lo haré, ya estoy harto de todos, después me mataré a mí. Estos mensajes y las fotografías publicadas por el joven, alertaron a decenas de padres de familia, quienes denunciaron la inacción y falta de atención de las autoridades educativas. El Estado le llegó a mi hijo y me dijo mi hijo, mamá, mira, tengo miedo, yo no voy a ir a la escuela. Hoy llegamos a platicar con la directora, la directora no quería, que no van a hacer nada porque no ha matado a nadie. O sea, ¿qué esperan a que los maten? Hoy los afectados acordaron interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades, mientras la Secretaría de Seguridad Ciudadana se comprometió a vigilar la zona. Se va a levantar un oficio, una denuncia y se va a hacer un traslado del alumno, no va a ingresar a la escuela. Y los oficiales nos van a apoyar vigilando la entrada y la salida. Nosotros como Seguridad Escolar llevar a cabo pláticas de prevención. Pero este no es el único acto violento que Emiliano ha protagonizado. El día lunes en el chat de Bocalía, una mamá presentó una queja acerca de un menor que llevaba una navaja y pues estaba amenazando a los compañeros. Con información de Enrique Luna y Gaspar Vela, para Azucena a las 10, Débora Suárez. Bueno, pedimos por supuesto información a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Educación en la Ciudad de México, a la Secretaría de Seguridad, a la Fiscalía. No nos han dado información respecto a qué se va a hacer particularmente en esta o en otras escuelas, pero pues seguiremos de cerca esta información. Todo lo que se pueda prevenir hay que hacerlo.